Hoy en Saber de Ti tenemos a Daniel Bermejo, un compañero que tiene una historia diferente, bonita y que puede ayudarte a mejorar tu vida. Hoy vamos a saber de Daniel. Buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Daniel, conociendo de tu vida, sabiendo que eres funcionario y el esfuerzo que exige las horas de estudio, normalmente entendiendo que es vocacional y bueno, ¿cómo de repente, o si llevas tiempo pensándolo, decides cambiar de vida? Pues al principio yo creía que era el trabajo top como el resto de España, ser funcionario es lo mejor. Aposté por ello, estudié mucho, me sacrifiqué, al final aprobé, pero cuando aprobé y empecé a desarrollar el trabajo vi que no me llamaba mucho la atención, que algo me faltaba. Empecé a sentir que estaba tirando un tercio de mi vida por un sueldo, por 1300 euros y todavía me quedaban 35 años más desarrollando eso. Entonces vi que se perdía, que dónde está ese sentido de la vida y por eso decidí dar este cambio. ¿Y esas opciones, cómo las encontraste? ¿Qué hiciste para emprender ese nuevo camino? Pues al principio empecé a buscar opciones sin saber mucho, porque bueno, al final tengo los conocimientos que tenía en ese momento y no encontraba nada más de lo que ya tenía. Entonces creo que al final hay que tener más conocimientos, adquirir conocimientos para poder cambiar y en esto pues me ayudó un amigo que siempre me está empujando en la vida. A día de hoy sigue empujándome a ser mejor persona. Me recomiendo un libro que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y eso me hizo cambiar mi concepción del dinero, de por dónde viene el dinero, qué se puede conseguir, cómo es el dinero, creencias de que el dinero es limitado, es todo lo contrario, para mí el dinero es ilimitado. Si tú quieres más dinero puedes ayudar a más personas y puedes conseguirlo. De hecho, gracias a ese libro descubrí lo que son los ingresos pasivos, que bueno, para explicarte un poquito, son ingresos que se tienen sin tener que usar tu tiempo, sí que se usa tu tiempo durante un pequeño periodo, pero luego ese activo te empieza a generar ingresos mes a mes sin tener tú que hacer nada más. Y a día de hoy, de hecho, estoy creando un grupo de personas que tienen esas mismas inquietudes y están buscando también ingresos pasivos para llegar en tres a cinco años, tener esa libertad de esa jubilación, en vez de esperar 40 años de manera automática, trabajando todos los días para llegar a conseguirlo. Suena muy interesante y posiblemente me apunte, pero ¿qué has conseguido hasta ahora? Y si miras hacia el futuro, ¿qué crees que viene? Pues ya he conseguido varias fuentes de ingresos diferentes, por diferentes sitios, con lo cual he podido pasar de hacer algo como hobby, que es bailar, a vivir del baile. Mi objetivo es seguir en esa línea. Estoy muy esperanzado en ello y de hecho, gracias a generar más ingresos pasivos, voy a poder pasar en breve de vivir del baile a vivir bailando. Daniel, me ha encantado conocerte y aprender de ti. Ahora te toca firmarme en la entrevista. Te diría que buscases la razón de tu éxito, que es lo que a ti te motiva ese éxito, que no sea el que nos han vendido o el que creemos socialmente y que luches por él porque merece mucho la pena. Muchas gracias. A ti.